Estamos estimando para el día de hoy una afectación en mediodía de 350 MW, bastante inferior a lo que tuvimos el día de ayer. Y para la máxima demanda estamos estimando 650 MW. La disponibilidad que estamos estimando son 2320 MW y 2900 MW de máxima demanda. La máxima demanda que estamos pronosticando para el día de hoy también es una demanda inferior a días anteriores. También hoy se está estimando un nivel de precipitaciones en el país que eso hace que la demanda tienda a disminuir. Tenemos una sola unidad en avería que es la unidad número 5 de la termoeléctrica de Rentey que hoy ya se debe incorporar al sistema. No para la hora de la máxima demanda pero ya tarde en la noche o la madrugada ya se nos debe incorporar esta unidad al sistema y no tendríamos unidad en avería. Si tenemos en mantenimiento cuatro importantes centrales, las dos unidades en la termoeléctrica de Santa Cruz, la unidad número 1, la termoeléctrica de Efecto, de la unidad más importante del país. Ya dijimos que para inicio del mes de junio se nos debe incorporar. Y ayer sacamos de servicio la central de Varadero, o sea, el ciclo combinado de Varadero perteneciente a la empresa ENERGAD. Y esa central va a estar fuera sobre seis días aproximadamente. Quiere decir que tenemos cuatro centrales fuera del sistema. De ella, la unidad número 1, Efecto, de las importantes, Varadero, la unidad, el ciclo combinado de Varadero tiene aproximadamente 90 MW que están fuera de servicio. Y las dos unidades en la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, una de ellas para finales de este mes, la unidad número 3, se debe incorporar nuevamente al sistema. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy. Tenemos combustible en la central del flotante, en el emplazamiento de Marilimoja. Y la generación distribuida, siempre hemos explicado que amanece con un nivel de indisponibilidad en el transcurso del día. Eso va mejorando con la distribución de combustible hacia esas centrales. Y para llegar a la máxima banda con un nivel de indisponibilidad menor por esta causa que la que tenemos ahora por la mañana.